Tengo que tener, en mi caso por lo menos, un equipo como el que tengo, jugadores como el que tengo, una afición como la que tiene el Athletic, un club como es el Athletic, porque al final es un reconocimiento para mí, pero en realidad no es para mí, es un reconocimiento para todos los que estamos detrás, en mi caso es para el Athletic. Competencia, yo creo que es lo primero, un entrenador es muy importante en un club, evidentemente, en el aspecto cualitativo, digamoslo así, lo primero que tiene que hacer es tener gran competencia, conocer perfectamente su deporte y ser capaz de transmitirlo también a sus jugadores, competencia y comunicación. Bueno, en principio conocimientos tienen todos y luego lo más importante es ser auténtico, ser uno mismo, cada uno hay entrenadores de forma distinta, me refiero, y cada uno con su estilo se puede llegar donde cada uno puede llegar. Yo acabo de empezar, pero un poquito de todo al final se valora mucho, no cómo consiguen las cosas, también la forma, el reconocimiento, ese es muy importante, sobre todo de la gente, de tu profesión, de tus entrenadores, por eso es muy contento por este premio. Yo creo que un entrenador es muchas cosas en el mundo del fútbol, es un director de grupo, tiene que ser una persona que sepa respetar las reglas, que sepa dónde está la frontera entre lo bien hecho y lo mal hecho, y comportarse como es debido, saber que es el espejo de mucha gente, de tus jugadores, de tus aficionados, de tus aficionados jóvenes, y en definitiva yo creo que se puede hacer las cosas bien, se puede ganar y se puede ser correcto.